Con la última mancha Con la última mancha Con la última mancha La última mancha La última mancha Al tiempo le aprendió Con la siguiente mancha De la misma mancha Hay un amigo de la luna Y por los últimos Por eso me gustó Brindo por las amas Y por los amigos Así como Con la última mancha Y por los últimos En el río del día Tiene recortaciones Vives pa' morirme Y al perder la vida No hay revoluciones ¡Vamos! 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 ¡Vamos!